Gracias a Dios hemos cerrado un año muy bueno en cuanto a números y en cuanto a obras públicas de lo que habíamos pronosticado hacer en la plataforma de trabajo que teníamos para las últimas elecciones. Entre otras cosas hemos podido abrir la Biblioteca Popular, que es una de las cosas que habíamos planteado. Terminamos, construimos un registro civil anexo a la municipalidad. Llegamos a construir la 90 cuadras de asfalto, o sea nos faltan 10 para llegar a las 100 que no habíamos propuesto hacer. Hemos trabajado conjuntamente con el programa FODEMET, en el cual hemos puesto aire acondicionado en todas las escuelas. Y ahora estamos haciendo una inversión de alrededor de 200.000 pesos para la escuela primaria, que tiene un problema en los baños tanto de varones como de niñas. Así que estamos haciendo ese trabajo. Y bueno, programando en base a un superávit importante que hemos tenido, de alrededor de 4 millones de pesos, lo que va a ser el año 2017, en cuanto a obras y servicios en el centro de salud. También hemos incorporado un laboratorio odontológico, un pediatra. Y bueno, y haciendo siempre cosas para que nuestro pueblo esté cada día mejor. La zona rural de Mataldi fue una de las afectadas por las inundaciones, las últimas que han ocurrido en el norte del departamento. Sí, o sea, no en gran parte, pero Jovita, por ejemplo, ha tenido un problema mucho más serio que nosotros. Lógicamente que es por diferencia de nivel de un lugar a otro, ¿no? Así que ojalá que tengan suerte y que les den una mano para poder reconstruir ese pueblo vecino, en el cual uno tiene un montón de afectos y hay mucha gente que le ha pasado muy mal y muchos productores agropecuarios que necesitan seguir trabajando y, bueno, ven afectados sus campos. Así que ojalá que las obras que supuestamente le dijeron que lo iban a hacer, se las hagan para poder solucionar un problema porque, lógicamente, ahora deja de llover y todo se soluciona, pero el año que viene llueve de vuelta y tienen el mismo problema porque no es la primera vez que les ocurre. Pero bueno, sabemos por ahí cómo nos manejamos o cómo se manejan algunos políticos y primero prometen y después se olvidan de hacer las cosas que prometieron y los que se han afectado siempre pasa siempre lo mismo. Es la gente que ve que sus problemas no se solucionan y que año tras año les pasa lo mismo. En el caso de Mataldi, hablando de obras, ¿qué ha pasado con la Ruta 27, con los lomos de burro, todo eso que sucedió? ¿Ha habido alguna obra, alguna promesa, algo más? No, bueno, esa es otra de las cosas que yo había propuesto en mi programa de gobierno que si no había una solución de parte de quienes tenían que darla, iba a colocar los lomos de burro, pero no por un capricho personal, sino por un pedido de una comunidad que, bueno, lo dije hasta el hartazgo ya, es un problema que me ocasiona tanto en la escuela secundaria cuando hay clase, como ahora que tengo la escuela de verano y la tengo al otro lado de la ruta. No, no, nadie ha hablado conmigo, no hubo ninguna propuesta de sacar la loma de burro con otra solución que podrían ser semáforos. Y bueno, mientras tanto mantenemos los lomos de burro. Por supuesto que tampoco me da mucho gusto tener los lomos de burro porque los problemas que hay me recaen a mí, pero la gente necesita una solución y el problema es si alguna persona se ve afectada por algún automóvil va a ser mucho más grave que tenga que arreglar un auto. Entonces, ojalá que, bueno, que alguien se acerque para poder dialogar y poder dar una solución con otros elementos que no sean un lomo de burro, que no es nada lindo tenerlo en una ruta porque yo viajo mucho y también me quejo por ahí cuando hay lomo de burro, pero bueno, por ahí entiendo también que es para proteger a la gente. Así que bueno, ojalá que podamos llegar a algún acuerdo de algún otro elemento, como te decía recién, para solucionar el problema que hoy por hoy únicamente se puede solucionar con los lomos de burro. ¿Va a haber algún pedido crediticio de parte de Mataldi hacia los funcionarios que vengan hoy acá? Mirá, específicamente no sé muy bien cuál va a ser el discurso del Ministro. Sé que hay una intención de firmar un convenio de intercambio de información, ya sea creo que tributaria y de algo de catastro, pero no sé si habrá algún otro informe. Yo he pedido un monto de alrededor de 800.000 pesos para obra pública, que fue dentro del programa ese que había, de los cuales el 25% lo subsidiaban y la diferencia había que devolverlo porque tengo intenciones de revocar y poner acústica en un playón de muchos metros cubiertos, que fue cuando se hizo la fiesta del centenario. Y bueno, esa plata la voy a destinar ahí. Y aparte tengo que hacer un desagüe de alrededor de mil metros de la zona sur, que también tengo que afectar dinero a esa parte. Y estoy terminando la calle Formosa, que son cuatro cuadras, que es como la corriente, con canteros al medio, asfalto y luces. Así que bueno, esperemos que por lo menos eso pueda llegar a salir en el 2017 para ir completando estas obras y pensar en otras obras hasta que a uno ya le toque retirarse.